lamentable, nos va a contar un hecho lamentable que ocurrió en Morelia, en la capital michoacana, Fernando Arredondo. Fernando, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, así como lo mencionas, aunque es un hecho demasiado, demasiado lamentable, cuando, pues bueno, se pensaba que estos hechos violentos, poco a poco los íbamos dejando atrás en la capital del estado, pues nuevamente nos vuelven a golpear y precisamente en la cara a todos los ciudadanos, hoy alrededor de las dos de la madrugada, un bar, Juan José, hacia el sur de la capital, se recibe la llamada de auxilio alrededor de las dos quince de la mañana, precisamente en lo que es Calzada la Huerta, un bar, como te menciono, que tendrá aproximadamente a lo mucho ocho meses de empezar su funcionamiento, el bikini bar, Juan José, reportaban una persona herida por arma de fuego. A este lugar se trasladaron grupos de auxilio, Juan José, para tratar de socorrer a este joven que lamentablemente pierde la vida con dos impactos de bala en el tórax, él pierde la vida en el lugar de los hechos, Juan José, precisamente cerca de la zona comercial de Calzada la Huerta, donde se encuentra este bar, René Servín Flores, estudiante de la facultad de leyes, de veinticuatro años de edad, fue agredido por unas personas, a decir de los testigos, estos ingresaron precisamente al bar con la intención ya de lesionarlo, ya que él se encontraba hasta la parte de arriba, como se denomina en este bar, o sea, hasta la parte de atrás, hasta el fondo, fueron a buscarlo estas dos personas, y le disparan a quemarropa, precisamente, sin mediar palabra, posteriormente, pues bueno, los hechores huyen del lugar, lamentablemente los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, pero vieron que era inútil ya prestarle socorro, por lo tanto, se hizo el llamado a lo que son las agencias del Ministerio Público, donde inmediatamente, pues bueno, la agencia del Ministerio Público, con su policía, los ministeriales, se dirigieron a este lugar, la policía estatal montó un operativo hacia las inmediaciones, precisamente, de Calzada, la Huerta, y de Libramiento Sur, para tratar de dar con los hechores, con, bueno, los resultados de costumbre. No, los agarraron, se les pelaron de casquete corto, quién sabe dónde andarán, etcétera, así va. Quién sabe quiénes eran, nadie sabía, nadie lo conocía. Hay personas que aseguran que una nave espacial llegó y se los llevó. Igual que a todos los demás. Igual, ¿no? Viene siendo, como te menciono, o sea, esto, pues bueno, ya tenía mucho, pero mucho tiempo, estamos hablando de aproximadamente dos años a tres años, que no ocurría en un bar de estos denominados antros, donde, pues bueno, ahora la... A ver, pero ya está, está confirmado que los hechos ocurrieron al interior de este lugar. Al interior de este lugar, Juan José, él se encontraba acompañado de varios amigos, de varios comensales, también, que en esos momentos todavía departían en este lugar a las dos y media de la mañana, sabemos que, pues bueno, estos bares tienen permisos hasta las tres de la mañana para cerrar los lugares, y precisamente, Juan José, es cuando ocurren estos hechos. Ok, Fernando, este... Este llamado de atención es muy importante, porque estamos hablando de personas que entraron, ingresaron armadas a un centro de recreación, vamos a ponerlo así, a un centro de recreación en Morelia. La pregunta es, ¿en cuántos de estos lugares a donde van chavos la seguridad es tan laxa, o mejor dicho, no existe, que permiten que personas armadas o personas armadas están adentro de ellos, que pueden llegar a provocar situaciones como las que estás tú, este, en este momento platicando, Fernando? ¿Cuántas veces ocurre esto? Son muchos lugares, eh. Demasiados los lugares que no prestan la más mínima atención a la seguridad, y eso es responsabilidad precisamente de los lugares de brindarle seguridad a sus comensales, y aunque suena incómodo para muchos jóvenes, es molestia también para muchas personas el ser esculcados precisamente al ingresar, pero esto lo marca precisamente la ley para resguardar a los comensales, Juan José. Pues sí, y hablan de Colombia, y en Colombia la gente ya está acostumbrada, por ejemplo, a que esto ocurra, no solamente eso, eh, sino que sea el automóvil revisado al momento que van a entrar a cualquier estacionamiento. Se revisen la auto, sé que muchas personas este presumen que han estado en Colombia habiendo cuestiones de seguridad, ¿Verdad? Pero este, porque pues ya ves que aquí van dos días y de todo presumen de que andan haciendo y que ya las pueden, pero digo, habemos quienes tenemos años, este, dándole seguimiento a esto, trabajando en el lugar, y yendo también a los lugares en Colombia, pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo importante es escuchar, si me permites, Fernando, vamos a escuchar a el responsable de ayuntamiento, Jorge Luis López, director de inspección y vigilancia, que dice que bueno, que este bar cuando abrió cumplía con todos los requisitos, confirma el asesinato del cual describiste, y además habla que este lugar en este momento ha sido cerrado. Efectivamente, en el mes de diciembre del año pasado, se abrió establecimiento, cumpliendo con todos los requisitos que marca el propio reglamento, y en el día de hoy, alrededor de las 2.15, 2.30 de la madrugada, de la mañana, se usitó un hecho muy lamentable, donde desafortunadamente un joven fue privado de la vida, en un establecimiento denominado Bikini, que se encuentra por la huerta, y bueno, la actuación de nosotros, en el momento que hicieron los recorridos que hicieron cuenta los inspectores, se constituyó en el lugar, confirmando el lamentable hecho, y por lo cual, se procedió a clausurar por parte de la autoridad municipal, por las causales de que se cometió un delito en ese lugar, y porque se puso en riesgo a las personas que estaban dentro del mismo. Ahora, muy importante, Fernando, también escuchar a Jorge Luis López, que nos diga, entonces, cómo queda la situación en este lugar, porque también, lamentablemente, cuántas veces hemos visto que llegan muy panteras y lo cierran, y luego queda abierto, ¿no? ¿Me permites escuchar al director de inspección y vigilancia? Vamos a escuchar, Juan José. De hecho, de acuerdo a la normatividad, si no es imputable, de acuerdo al resultado, como hemos comentado, al propietario, dueño del establecimiento, pues tendré que hacer los pagos de las multas correspondientes, y que, bueno, nuestro reglamento marca que va desde 50 salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad de la falta, hasta 400 salarios mínimos, ya hay una mesa sancionadora que es la que califica esas multas, y una vez que tenga el pago, nosotros con el recibo tendremos la obligación de abrirle, siempre y cuando no sea imputable al dueño del establecimiento, y debe de haber alguna resolución en ese sentido, pero en caso de que sea imputable al dueño del establecimiento, se procede la clausura definitiva, así como la cancelación de la licencia correspondiente. Pues yo no le entendí eso de imputable, yo creo que los que tenemos que estar bien, este, enojados somos nosotros, ¿no? Pero si no es imputable, pues no va a ser imputable, pero hay fallas en la seguridad, en estos antritos hacen lo que se les viene en gana, la música supera en mucho a lo que el reglamento permite, y no está haciendo también su chamba de manera adecuada esta área del ayuntamiento. No me creen, dense una vuelta por Avenida Enrique Ramírez, y van a ver, y van a ver lo que les estoy diciendo. Algo más, señora Redondo. Esto obedece precisamente lo que estás comentando, Juan José, que también, pues bueno, no solo la dirección de inspección y vigilancia, sino también, pues bueno, los encargados de la seguridad, montarán un operativo, señor Rosales. Esto, aguase, si tú tienes su cachorrito de esos que acostumbran a andar bebiendo o tomado, pues bueno, se les van a arrancar todo este fin de semana, no solo, les mencionan las autoridades municipales, sino estatales y federales, se prevé que, pues bueno, a partir del día de hoy sean visitados varios de estos antritos para saber si se está cumpliendo con la norma. Pues ja, 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 ni que no supieran, ni que no supieran, ¿pa' qué se hacen? Chijo, señora Redondo, le agradezco mucho. Señor Rosales, traemos al pendiente, bonito puentecito para muchos, y pues bueno, bonitas estas patrias, bonito fin de semana, señor Rosales. Este, sí, señora Redondo, ¿contra quién juega su equipo? Vamos contra chapas. Hijo, no va a ser un juegazo. Gracias, señora Redondo, buenas tardes. Estaremos al pendiente. Mensajes de texto.